Oh no, para de salir de este culo Bien bueno, esta gafo es buena wey, chuto mar y mure Mierda, mierda miido Vamos wey Mierda, mierda miido Mierda, mierda miido Quiero ir a la concha de su madre Vamos wey Ooooooh, bicho de tu madre Bien Oh wey que peleado wey Ya pues Kratos, como no se va a subir la escalera wey Puta, quiero peleado wey Ya puta, Kratos No wey Hijo de No me escucho, tiraselo a los wey Bueno esto es importante por la sangre wey A máximo nivel esa gafo es bacán Aguad la zorra Vamos puchismales Esa gafo da muuuuucha sangre wey Sigamos Si Traten siempre derrotar la mayor cantidad de enemigos que puedan wey Mierda Mierda Por vuestro bien Traten siempre hacer esa mierda porque igual la ayuda caleta a bueno A mejorar la arma O prefieren si mejorar la magia Bueno eso va a depender de ustedes Pero a mi me gusta no se Por ejemplo el combate cuerpo a cuerpo y wey A cachai Y Kratos sigo subiendo la escalera Y me empiezo a marear porque empiezo a ver al medio Y al medio gira y gira Y ya Oh que lindo wey Más escalera ¿Quieres aculear? Ah soy yo LOL Y esta guay como se ve un poquito chico The Row of Atenas Donde Atenas se hace sus cositas acá Wey A ver está la pura cara A todo esto nunca explicaron por qué Ares atacó a Atenas Simplemente se le paró la raja Ah te voy a atacar culia Bueno es que En la historia de la mitología griega Siempre como que Atenas y Ares se llevan como la wey Eso es como resumen No lo voy a contar todo porque Es como Mi cultura no es tan amplia por el área de ahí Así que eso Bueno Dejaremos la idea hasta acá y continuamos en otra parte Adiós usuarios Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Hola 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 Obs para ver Youtube Eh eh Empecemos la guía de Good World Na Hace tiempo no lo retomo porque no tenía mucho tiempo Si no tenía mucho tiempo pero ahora lo retomamos La guía De Kratos Oh Un poquito Como decirlo Una garganta un poquito adolorida Resentida No sé por lo frío No se imaginan El frío que es acá Un chile Quinta región Esta la cagada El desierto de Los De las almas perdidas Muy bien Un grano Me va salvando Uh huh 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 Kratos Puta que es fuera de este juego Puta que bueno este juego Puta que es bueno este juego Una que Athena nos va a decir Kratos Kratos ¡Mi Virgenio es tuya! ¡Pero soy tu madre! ¡Chan! No, no eres mi madre No voy a dar un spoiler así que no se preocupe ¿Podría ser real? ¡Mira mi bubo! Es grande Y excitante Así que yo Bueno, con esa arma Vamos a derrotar Ares Con la cajita de Pandora Y bla 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 Desierto y tierra arena Que se te mete Por donde no debería meterse Donde no llega el sol Otro día una amiga empieza a decir ¡Nooo! Se le metió arena en la vagina No era chiste No sé por qué me cuentan esas cosas así Ese día me cago la risa Bueno, ahí está el titán No sé cómo se llama ese titán cooleado Pero ahí está el titán Ahí está el templo de Pandora A donde yo debo ir Bla 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 Hola bla 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 Oh Ya Sigue la canción de la sirena Ya Ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Fruz! ¡Hija de puta! No bueno, no la dan... ¡Toma! ¡Vamos a uno! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Venga para acá con Churman! ¡Oh! ¡Los un pico y yo! ¡Qué agua lindo! Muy bien, una sirena menos. ¡Yupi! Oh, bueno, la de Macöling tiene un poco, bueno. Sí, tú, tú, a, vuela. Comparte un poquito laайera, para girar y otras cosas así. Y puede que las vede. ¡No me voy a poner! ¡Mmm! ¡Cope! ¡Ay! ¡Muy bien escucharlo, eh! Venga, tirás, cuidado. ¡No! ¡Estoy volviendo! ¡Charn! ¡Yasss! ¿Con qué chocolate? Otra agua Otra agua A ver, ayer, tirana Tirana, tirana Bueno esta agua por eso como el chodo de bolazo Durante el espacio y allá tiene que ir Girando, girando, girando No si hago ese pero lo mas que solo que voy a ir tirando Mira agua ahí, mira el agua Ahora tengo que ir Vamos, vamos, vamos pero Sube Kratos Giro, guiii Puta, recién espilado, que miedo No aparecen Oh bueno, una mano de pájaro Pero bueno, no escucho nada No escucho nada Estoy seguro que, ¿qué? No está La ración abocan Ah, bueno, bueno, puede que lo diga y lo corte acá Porque la verdad es que si lo ració, la de la bajera y todo lo demás En esta parte No encuentro nada, todavía no encuentro una sierra No escucho nada 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 Ahí está Vuelve Vuelve Canta, canta para mí No escucho nada Vuelve Ya, perfecto, tenía que aparecer Ah, si no podía aparecer sola, no Mierda, saco de agua, no estoy parada Concha Concha la madre, un huevonito Olvida, olvidado, es que tenía esto Ahora, bien Venga mi perra Un huevonito Sé que tengo miedo que el otro huevon me maten Un huevonito Un huevonito Un huevonito ah me sigamos metiando hay un cofre muy interesante hay un cofre por la sangre hay un cofre faltan una que todavía no lo encuentro hay un cofre tiene por atá hay un cofre hay un cofre de agua vamos para acá hay un cofre de agua hay un cofre de agua mira la gran buena no puede aparecer sola no? tiene que aparecer con su guan gay hija de hija de hija de puta como no se, no me pregunté como hizo eso cómo va viven en su guan gay le doble el ya no va a salir a tener U5 5 0 pero no ¡Claro! ¿Cuánto me hable todo esto? ¡Claro! Como a 10 minutos jugando acá Vamos juntos Bien, bueno Ok, tenía que probar eso porque... Está fallando mucho más Está fallando la... un poquito ¡Nace! Ok, ahora me debo ir para allá La chucha del mundo Así que vamos Para allá, ¿no? Este desierto Están como a la... ¡Chula! Matatiempo Esto se llama matatiempo Bueno, no sé dónde estoy No sé cómo El chito juego lo que le... Mira, el chito juego como... El número de fiesta es... ¡Ohhh! ¡A mí no me hagas que hacer esto! No graba así... Ya, empezamos a llegar al save Espero que no se me booke por grabar así, bueno No, esperamos que no Necesito... Voy a... azul Azul y... Voy a ver... Al menos se acabó un poquito la de la búsqueda... Voy a ver... Al menos... A ver... Vamos a ver... Un poquito el fondo... Ya, a ver si... Listo... Vamos, vamos, vamos... 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 Cucho... Ya... Debo escribir que esto va a dar... Para grabar la máquina... ¡Ay!